Música Música No te diré bien, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te ve bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente en la Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Música No te quita lo que poseas Pa' que yo veas Como te hago pa' que yo veas Puede que no te haga falta nada Aparentemente en la Agua y de vacaciones Mis felicitaciones No me iba a dar mucha La gloria postea A mí que yo vea No te va a dar bien, pero te haces mal Porque a la gente no se compra con nada Mítame a todos tus seguidores Dile que lo tengo que hacer mejor Yo veo que cuando te llame te ignore Si después de mí ya no habrá paz Ahora quiero que uno uno Hace amor también no te deja un desayuno Un amor me la va que te va a dar El amor me la va que te va a dar El amor me la queda no va a dar ninguno Si me preguntas a ti en mi culpa A veces los problemas aún se les gusta Te voy a hablar, por favor me interrumpa Si te hice algo malo, entonces disculpa La gente te lo va a creer Acúbate en ese papel Pero me despedes con él Puede que no te haga falta nada Para entenderte nada Habla de vacaciones Mis felicitaciones Y no es que no te haga falta nada Para entenderte nada Habla de vacaciones Mis felicitaciones Y no es que no te haga falta nada Para que yo ve que puedas creas Para que yo vea Como un pecado de rin Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nadie No te ruido Porque el amor es lo que está pasando Cada una tuya Y no es que no te va a sufrir Todas VERSTALLA Y no es que no güey Y no es que no Y no es que no No tengo muchas excusas para terminar con el video. No estoy feliz. No estoy feliz. Por favor. No estoy feliz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!